Es la carrera de la ventaja para los tigres. Tocó la pelota. Buena la jugada del pinche en el tiro a primera y es alta en primera base. La jugada del juego. ¿Por qué no? La tierra. Las dos. Y por un paso termina sacando a Robert Santos. Quería que emociones, se las traemos en delivery. Es el mejor nuestro. Ya venimos.